... Su proyecto de vehículos que se aparcan de forma autónoma ha merecido el segundo premio en un concurso internacional en el que han participado 400 alumnos de 7 países. Son 3 alumnos de telecomunicaciones y uno de periodismo que ha tenido que vender y comunicar la idea, los 4 de la Universidad de Valladolid. Una muestra más del valor de la formación universitaria de la ciudad. Es un segundo puesto que sabe a oro. El equipo de la UBA, el equipo de la Escuela de Ingenieros de Telecomunicaciones de la Universidad de Valladolid, pues ha conseguido alzarse con un más que meritorio segundo puesto. Yo creo que quizá incluso se hubieran merecido, sinceramente, el primer puesto. Estos dos años han sido una auténtica carrera de obstáculos. De hecho, desde el primer día, porque nos colamos en una obra y la seguridad de la obra nos echó cuando estábamos terminando el vídeo. Después de esto vino una pandemia, el confinamiento, videoconferencias eternas, dificultad para contactar con empresas. Y por fin, conseguimos nuestro Twixi, nuestro garaje y en apenas un mes y medio logramos montar un coche autónomo para poder competir en la final del Twixi Contest. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Son inminentes las medidas que va a anunciar la Junta de Castilla y León ya a esta última hora de la tarde o mañana, a primera hora de la mañana, para atajar ese repunte de contagios. Van a ser unas medidas muy concretas, muy quirúrgicas y con una población objetivo muy concreta también. Vamos a intentar que se concentren sobre el sector de la población, que mayor número de transmisiones está teniendo. Muy específicas, muy quirúrgicas. Se aprovecha que llega agosto. Son meses con menos densidad de tráfico y población en la ciudad. La calle Angustias ha quedado hoy cerrada al tráfico para acometer obras de reposición del firme. Se hará en dos fases y está previsto que queden concluidas a finales de agosto. Y en la provincia también hay tramos que necesitan urgentemente obras de reposición. Es el caso de la vía que une Torrecilla de la Orden con Nava del Rey. Los alcaldes de estos y otros tres municipios se han unido para exigir a la Junta que arregle la carretera. Su firme está en mal estado, es estrecha y soporta gran cantidad de vehículos agrícolas y pesados. La carretera está en muy mal estado. Así es. Es una petición unánime de los cinco municipios. Ya estamos un poco cansados porque es una carretera que todos los años tenemos varios accidentes por salidas de automóviles. Tenerse que apartar lo máximo posible, tener que frenar en la carretera y ver cómo se pueden pasar los dos vehículos al mismo tiempo. A no ser que encuentres un camino donde puedas desviarte, pero claro, eso no es la solución. Y en los deportes, Manuel Centeno, las novedades se precipitan. Y vamos a actualizar ese dato de contagios de ese brote en el Real Valladolid, pero hay últimas noticias. Así es. Un brote en toda regla. A partir de tres se considera brote. El Real Valladolid ya ha reconocido dos positivos más. El lateral derecho Saiz Yanko y el jugador del promesas Víctor García. Son ya siete positivos, lo que les ha obligado, hace escasos minutos lo han comunicado de forma oficial, se han suspendido los dos amistosos del próximo fin de semana. El viernes en Salamanca y el sábado en Ponferrada. Luego nos das todos los detalles. Ampliamos el deporte. Comenzamos. Hoy se han notificado en la provincia de Valladolid 183 nuevos positivos a los que hay que sumar los 498 del fin de semana. La tasa de incidencia acumulada a 14 días entre los jóvenes de 20 a 29 años baja muy ligeramente de 3.492 a 3.472. Cifras que siguen llamando a la prudencia. Y en pocas horas conoceremos las medidas que el grupo de trabajo creado ha determinado para atajar esta ola de contagios. Serán medidas muy específicas y casi de una precisión quirúrgica para llegar a grupos muy concretos de la población. Será en cuestión de horas. Entre hoy y mañana se tomarán nuevas medidas. Y de esas medidas, de momento, lo que sabemos... Son medidas restrictivas que vamos a intentar que se concentren sobre el sector de la población que mayor número de transmisiones está teniendo y que además está sin vacunar. A falta de detalles, lo que anticipa la Junta es que esas restricciones van a ser... Muy específicas, muy quirúrgicas dirigidas a evitar la transmisión en los jóvenes del coronavirus. Es decir, a quienes tienen entre 15 y 39 años, que son los que más están sufriendo los efectos de esta quinta ola. Nosotros no queremos que parezca que hacemos algo y hacer daño a algunos sectores. A la espera de conocerlas, esas medidas se habrían consensuado en el grupo de trabajo creado por el gobierno regional el pasado jueves. Para el PSOE llegan tarde. Honestamente me cuesta comprender que no se ha tomado ninguna decisión. Y así, dice el líder socialista, se lo están diciendo sus alcaldes. Con algunos he hablado en estos días, lo mismo que en cualquier ciudadano de Castilla y León, una enorme preocupación. Mientras, la vacunación continúa y la Junta avisa. Esta semana llegan a la comunidad de Castilla y León 100.000 vacunas. Y eso significa, dice el vicepresidente, que o llegan en mayor cantidad o harán falta hasta 18 semanas más para vacunar a todos los mayores de 12 años. Ya lo ven, como decimos, población diana muy concreta. De hecho, en algunas localidades están confinados principalmente los jóvenes. Es el caso de Mojados, donde una fiesta inicialmente controlada ha derivado en varios contagios que han obligado a confinarse al menos a una veintena de jóvenes de la localidad. Con la fiesta llega la relajación y con ella el aumento de probabilidades de contagio. Al fin y al cabo estás con mucha gente. Por mucho que estremes las precauciones, nadie está exento, ¿sabes? Si hubiéramos estado vacunados, pues lo mismo no me lo hubiera acogido. Aunque nos cueste reconocerlo, si es verdad que de fiesta, pues te puedes contagiar. Te relajas, no lo piensas y pues te puedes contagiar. Es lo que parece haber pasado en Mojados, donde el sábado pasado un centenar de jóvenes disfrutaba de una fiesta organizada por un local del municipio. Era al aire libre y con medidas sanitarias y de seguridad, pero al parecer el problema vino después. Pues lo de siempre, porque se juntan los chicos, hacen botellones y de ahí viene todo. A lo largo de la semana muchos empezaron con síntomas y las pruebas revelaron que aunque algunos no estuvieron en la fiesta ni posfiesta, se habían contagiado. Yo empiezo el sábado con mogos y tal y no le doy mayor importancia. Y luego mi hermana y mi madre empiezan el domingo. Ya el lunes, pues ellas hacen la PCR, dan positivo y yo di positivo un día más tarde. Yo estuve en la fiesta, pero era una fiesta sentados. Entonces tampoco tiene mucho riesgo, pero sí, fue en la calle, en una terraza, sentados. Nadie se levantaba ni nada, o sea, a ver, pues las partículas del aire, supongo. Los vecinos no tienen miedo, aunque esperan que el número de contagios no se dispare. Yo creo que no se palpa el miedo, pero lo que a mí sí que me da miedo es que cuando salga toda esta gente que está confinada, se vuelvan a coger las fiestas con más fuerza, como que ya son inmunes y vuelvan a hacer más fiestas. Por el momento, ninguno de los positivos está grave. Y en este contexto de incidencias acumuladas elevadas, comienzan las fiestas de los pueblos. Eso sí, con limitaciones, mucho control y precaución para evitar brotes. Con distancias, sentados, con la mascarilla bien puesta y un poco de gel hidroalcohólico. Así se disfrutarán este año, al menos lo que se pueda, las fiestas de verano. Respetando las medidas y pasando lo mejor que podemos. Este es el segundo año consecutivo en el que tendremos que vivir las fiestas con la pandemia aún encima. Si ahora mismo no hubiese pandemia, esto sería un no vivir. O sea, esto estaría ahora mismo el triple de lo que está. Las peñas, como esta de la cisterniga en Valladolid, quedan cerradas para evitar posibles contagios, aunque hay alternativas para poder seguir divirtiéndose. También para combatir el calor. Sus calles un año más quedan casi vacías. En la cisterniga no hay fiestas, con lo cual nosotros, que somos mayores, vivimos muy tranquilos. Las verbenas y discomóviles tendrán un aforo del 75%. Se deberá de guardar la distancia de seguridad entre personas y siempre haciendo uso de la mascarilla. Eso sí, con estos requisitos sí se permite bailar. Unas medidas similares a las que se han tomado encigales para la coronación de la reina de sus fiestas. Un segundo premio que sabe a primer puesto es el logro conseguido por un equipo de cuatro titulados de la Universidad de Valladolid que han participado en el concurso internacional Twitchy Contest. Tres estudiantes de Ingeniería de Telecomunicaciones y uno de Periodismo para dar difusión al proyecto son los miembros del equipo. El concurso lo ha organizado Renault con el objetivo de crear soluciones de movilidad en los desplazamientos de los Juegos Olímpicos de París en 2024. Hoy recogen los premios y certificados que acreditan su participación y segundo puesto en este concurso internacional en el que han participado 400 estudiantes procedentes de siete países. Pero solo es la meta, o un alto en el camino, que comenzó en 2019 y que ha estado plagado de obstáculos y horas de trabajo. Para convencer a Renault de nuestra idea tuvimos que grabar el primer vídeo, nos tuvimos que colar en una obra, pintar nosotros las rayas en el suelo y colarnos debajo de los pedales del Twitchy para simular que se conducía solo. Después de esto vino una pandemia, el confinamiento, y por fin conseguimos nuestro Twitchy, nuestro garaje y en apenas un mes y medio logramos montar un coche autónomo para poder competir en la final del Twitchy Contest. El proyecto subcampeón, Twitchy Line, consiste en un servicio de vehículo compartido basado en un aparcamiento autónomo. El usuario, a través de una app para móvil, reserva su Twitchy. Lo ocupa en la zona habilitada y, después de usar el vehículo, lo vuelve a dejar en la zona de estacionamiento. El coche, en modo autónomo, se vuelve a aparcar solo en el parking. Un prototipo que resume la labor que desarrollan estudiantes y profesores en la Universidad de Valladolid. Se pone de manifiesto la magnífica formación que reciben. Se pone de manifiesto que tenemos profesores, tenemos tutores, tanto en la Universidad como en Renault, muy comprometidos con la formación de los estudiantes y con el fomento del emprendimiento. Es muy importante para el Grupo Renault siempre estar al día de las nuevas tendencias que hay. ¿Por qué? Porque tenemos que apoyar al desarrollo de la sociedad. Ahora toca mejorar el prototipo y revisar el proyecto para seguir exportando ingenio y talento made in Valladolid. Ya han arrancado las obras en la calle Angustias de la capital. Estas se prolongarán hasta el 27 de agosto. La actuación va a consistir en la renovación de la calzada muy deteriorada. Se va a ejecutar en dos fases. La primera, que ya ha comenzado en Angustias, y la segunda en la bajada de la Libertad y que empezará el próximo 27 de julio. La idea es que todo esté finalizado antes del inicio de las fiestas de septiembre. Era la fecha prevista y las obras han comenzado en la calle Angustias. Se trata de renovar el firme de la calzada que está deteriorado. Una actuación necesaria que en el tramo de Angustias se prolongará hasta el próximo 27 de agosto. Nos van a generar un cierto trastorno en el centro de la ciudad, pero que son muy necesarias y por eso también se ha decidido acometerlo en las fechas que entendemos dificultaban menos a los conductores, que son entre finales de julio y todo el mes de agosto. Los comerciantes del entorno reconocen que las fechas son de las menos malas y esperan que se cumplan los plazos. También hacen otra petición. Que la zona que vayan a ocupar de los comercios, de los establecimientos, pues el ayuntamiento nos haga un acceso en condiciones para que no perdamos clientes, que la gente pueda andar por la calle bien. Se ha señalizado la obra y se han previsto itinerarios alternativos. Desde la calle San Quirce hacia la plaza de San Pablo lo que se les va a indicar con señales también es que utilicen la vía alternativa del Cardenal Torquemada y Rondía Santa Teresa, que no accedan al centro de la ciudad por la calle Angustias. En todo caso la calle Solanilla va a estar abierta para que se puedan desviar. Ya en una segunda fase y con un periodo menor se cortará también la bajada de la libertad. Será entre el 26 de julio y el 6 de agosto. Aquí se trabajará la intersección entre Angustias y Echegaray. Todas estas obras tendrán su repercusión además en el transporte público. Y hoy nos detenemos en el barrio de Huerta del Rey. Hasta allí se ha desplazado la concejala de Medio Ambiente para conocer las necesidades de los vecinos. Han trasladado, entre otras cosas, su disconformidad con la gestión de los presupuestos participativos, que solo han dado un proyecto al barrio. Un pequeño recorrido por el barrio Huerta del Rey es lo que han hecho conjuntamente la Asociación Vecinal y Suerga y la concejala de barrio, con el fin de ver las zonas que necesitan reparaciones. De arreglo de caminos, porque en Huerta del Rey hay algunas zonas que son paseables, pero que los caminos estaban deteriorados y se ha intentado arreglarlos. Y precisamente en esta semana también comenzamos con las obras que tendrán lugar en los caminos de alrededor del centro cívico. Desde el Ayuntamiento afirman que ya se han llevado a cabo muchos proyectos para la mejora de este distrito común. Uno de los ejemplos más claros es, por ejemplo, el que se ha realizado frente al edificio de Hacienda, en el cual se ha hecho una inversión de unos 230.000 euros. A pesar de ello, el vecindario no está del todo de acuerdo con las medidas que han adoptado, ya que a raíz de la resolución de los presupuestos participativos, la Asociación exige que ese dinero se destine para embellecer su zona y no para destinarlo a acciones que el Ayuntamiento debe de hacer por su cuenta. A pesar de lo que ha dicho María, este año se nos han dejado fuera prácticamente todas las propuestas. El caso es que a la Huerta del Rey, concretamente, y a Villa del Prado, se nos ha dejado prácticamente fuera. O se cambia la forma de espíritu de los presupuestos con el que empezaron, además en su día, o entendemos que están abocados a que la gente deje de participar. Por ello, la concejala pide... También hay que hacer pedagogía sobre este asunto. Los vecinos y vecinas también tienen que tener claro eso, ¿no? Este año ideamos, pensamos en común y el año que viene es cuando se da la ejecución. Todo este proceso se podrá ir viendo en un futuro, pero el objetivo de ambas partes es siempre mejorar la zona de Huerta del Rey. Los CEAS de la provincia han incrementado su actividad un 15% a causa de la pandemia, prestando servicios a un total de 67.000 ciudadanos. Conrado Iscar, acompañado de varios alcaldes, ha hecho balance de las actuaciones de los 13 CEAS de la provincia desde los primeros meses de 2020. Conrado Iscar ha puesto en valor el trabajo de los CEAS, que han visto incrementada su actividad en un 15% a causa de la pandemia. Además, ha destacado que casi un 38% de la población de la provincia es usuaria de los servicios sociales. Pues estamos volviendo a datos de la anterior crisis. Las ayudas de emergencia están aumentando y esas prestaciones, pues lógicamente también aumentan. La Diputación siempre ha estado y va a seguir ayudando y prestando ese servicio tan importante para nuestra provincia. El presidente de la Diputación ha reconocido que el incremento que se ha producido en la actividad ha sido posible gracias al aumento de la plantilla de los CEAS, que han pasado de 48 a 60 trabajadores sociales. Además, en la reunión ha destacado que estos trabajadores prestan una labor directa y personalizada. Sin embargo, pese a la gran labor llevada a cabo desde los CEAS durante estos meses, el alcalde de Olmedo ha aprovechado para insistir en que se deben mejorar algunos aspectos. Como todo es mejorable, se le ha trasladado también puntos que creemos que se deben de hacer un esfuerzo, mayores en el futuro, y que no nos cabe ninguna duda que recibieran respuesta y la institución los llevará adelante. Los servicios que prestan los CEAS se vieron incrementados en 2020, recibiendo un total de 18.725 citas. Conrado Iscar ha señalado que la cifra es la más alta registrada en los últimos años, superando incluso las cifras de los años de la anterior crisis económica. Según un informe de la Organización Automovilistas Europeos Asociados, en Valladolid solo hay tres tramos negros de carreteras. Pero la realidad es que hay muchos otros que son peligrosos debido a su mal estado. Es el caso de este que ven, que van a ver, que une varios municipios del sur de nuestra provincia con Medina del Campo y Salamanca. Sus alcaldes piden a la Junta su arreglo inmediato. Llevan más de dos décadas con esta reivindicación. Sobre la carretera VA 800, el mal estado que tiene tanto el firme como la anchura, que en alguno de los sitios no llega ni a seis metros siquiera, es una carretera que une tanto Torrecilla de la Orden como Castrejón con Nava y con el Hospital Comarcal de Medina del Campo. En mayo volvieron a solicitar a la Junta de Castilla y León que arreglara la carretera. Había un proyecto redactado. En Castrejón estuvieron haciendo catas en el puente para ensancharle, pero nunca se lleva a cabo la obra. Estamos en 2021, hemos vuelto a mandar otro escrito y ahora la respuesta es que es una carretera que no tienen por qué utilizar o que se debería de desviar el tráfico rodado de vehículos agrícolas. Y esta vía no soporta el volumen y las dimensiones de este tipo de vehículos. Como esta carretera habrá habido muchísimas, las cuales se han ido arreglando ya de cuando con un arcén suficiente y la administración sabrá cómo tiene que solucionarlo. Cuando nos cruzamos con un camión o con un coche tenemos que parar porque o pasa el camión o pasamos nosotros. Estamos un poco cansados porque es una carretera que todos los años tenemos varios accidentes por salidas de automóviles. Los alcaldes son conscientes de que las carreteras son básicas para mejorar la vida de los municipios. Hay que dar unos servicios y unas buenas comunicaciones entre las carreteras si se implantan distintas empresas nuevas, que es lo que nos gustaría en todos nuestros municipios, para la creación de empleo, cómo no vamos a tener unas buenas carreteras para comunicarnos entre nosotros. Ahora que se aboga por el mundo rural, por los fondos europeos, esperemos que el gobierno pegue en un pulso y esta carretera quede solventada el problema para siempre. Por eso van a seguir peleando y si durante el verano no reciben un compromiso de la Dirección General de Carreteras, en septiembre volverán a exigir de nuevo la reparación de su carretera. Es todo, Manuel Centeno ya está preparado para traernos esa última hora de ese brote enero Valladolid y sus consecuencias. Cuídense.